Después de que se diera a conocer las primeras encuestas de salida, y el candidato del PRI-PVM-PANAL, Pepe Mid, se adelantara a reconocer que las tendencias no le favorecían y daba por ganadora a MLO, los tuiteros no podían quedarse fuera de la conversación. José Antonio Mid declara ganadora a MLOpik.twitter.com barra beceroyedhnlcer, Cristina Romero, arroba Cristi Romero. 2 de julio de 2018 Mientras Mid le deseó a su contrincante de Morena todo el éxito, los usuarios de las redes sociales no perdonaron la burla de esa caída del partido en el poder, algunos con referencias a éxitos taquilleros en el cine. 2 de julio de 2018 Mientras Mid le deseó a su contrincante de Morena todo el éxito, los usuarios de las redes sociales no perdonaron la burla de esa caída del partido en el poder, algunos con referencias no le deseó a su contrincante de Morena todo el éxito, los usuarios de las redes sociales no perdonaron la burla de esa caída del partido en el poder. Me supercorté el dedo al escuchar a Mid dando por ganadora a MLO, me corté cañón. pic.twitter.com barra U3Howy6, DGK, Marta Rivero de, arroba la Rivero, 2 de julio de 2018, pero a Peña Nieto, nuestro actual presidente, lo empezaremos a extrañar después de servir para muchos memes en este país. ¡Suscríbete al canal!